Y buenos días, ya llegamos a la tercera etapa del serial delegacional Tijuana 2019. La primera para mí, estamos en la delegación Sánchez Taboada, calentando motores, así está la gente. Vamos a buscar a la gente de Tim Cayetan Lifetime, 1974. Ya llegó Reina, ya llegó Samanta, ya llegó Omar, Beto, por ahí viene el coach. No lo veo, pero por ahí viene. Así se está viviendo, mañana fresca. Ahora, sábado 27 de abril 2019, son las 7.15. En 15 minutos se da el balazo de salida. Dos sonrientes. 5 kilómetros, Colonia Delegación Sánchez Taboada, subidas y bajadas. Carrera irregular. Circuito, aquí salimos, aquí llegamos. Este es uno de los clubes más grandes, Loma Bonita. Y sigue llegando gente, señores. Con mascotas también. No veo tantos corredores como en otras carreras. Y la razón puede ser el terreno, precisamente. Mucha subida, mucha bajada. Sánchez Taboada. Pero todavía falta tiempo Está mucha gente llegando Y uno de los detalles Es que el estacionamiento Se satura Y si no hay una coordinación adecuada Pues la gente Tiene que salir a estacionarse afuera Ahí está mi equipo Team Gaitan Faltan mas Pero ya se formaron Porque quieren llegar primero ¿Qué onda Mario? ¿Cómo estás? Mario Miranda Samantha Najera Reina Aparicio No tiene nada que ver con Yalitza Pero es Aparicio Aparicio también A lo mejor son parientas Ni cuenta se han dado Calentamiento La gente ya está calentando A ver chicas Su rutina de calentamiento Por favor Queremos ver Eso Ella le va a las águilas de la América Por eso Y tenemos a Cinemex Pizza Giuseppe's Extreme Rollers Patinaje Bubble Waffle Waffle La Barrilera Sushi Que rollo sushi De volada Café De volada Café y smoothies Epic Adventure Park Sweet and Sour BBVA Vancomer AT&T DHL Por allá ya no alcanzo a ver Banorte Subway Panamex Centro comercial Muy grande Caral Junior Soriana Creo que Soriana Es la gran patrocinadora Permite la entrada A baños Cinemex También abrió muy temprano Ahí están Prestando sus baños También Digo para que un cine Abra a las 7 de la mañana Dicen que tienen Buen corazón Para los runners Está acercando la gente Cuál significa Que ya mero empieza Toda la gente de la América Miren Gente de la América Ligera El gran Flecha Hernández Tomas rudas Al corazón del running Bueno ahorita Son las tomas suaves Al rato vienen las buenas Mascotas De lujo Miren 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 patrocinadores oficiales rock and run carrera rock and run 5 kilómetros yo también corro en Tijuana aquí está el serial UABC se acabaron Los Angeles Team Los Angeles Team uno de los clubes más emblemáticos de la ciudad hoy 5 minutos ya para empezar la tercera estafa del serial delegacional Tijuana 2019 ya vio Alberto Barras anda perdido, anda perdido señor como está señorón hola bienvenidos bienvenidos ¿me meto aquí o qué? si la voy a caminar no, me voy a ir para atrás aquí les voy a estorbar a ver una foto juntos ellos son los galgos galgos team transformers ¿quién más tengo por acá? ¿quién más tenemos? vamos vamos grabando en el canal se ve a la Tazo de salida. Empieza la carrera. Siete y media AM. Sábado, 27 de abril, 2019. Tijuana, Baja California. Tercera carrera delegacional. Hoy, Sánchez Tawada. Agárrense. Saliendo a la izquierda empieza. Salida, centro comercial pacífico. Cuidado con las caídas. Cuidado con las caídas al salir. Por abajo. Guardia de seguridad. Un agradecimiento especial a los securities. Porque así corremos. Tranquilos. Allá va el drone. Vamos a ver cómo nos va. Esta carrerita. Según la iba yo a caminar. Por prescripción médica. Pero. Vamos a empezar con un trote ligero. Allá va Reina. Allá va Samantha y Mario. No, no más los voy a acompañar. Estamos en recuperación apenas. Tres costillas rotas. Clavícula, cirugía. Vamos a hacer observadores. Pero. A disfrutarla de todos modos. Y el tráfico parado. Gracias a Dios. Una niñita. También. Se animó. Ándale. No es muy recomendable para los niños chiquitos. Este tipo de carreras. Pero. Si se la llevan suave. Sin presión. Pues les va a servir también. La experiencia. Hay que ir despacio. Otro pequeñino. Otra pequeñina. Aquí huele. Huele a bosque. Aquí. Muchos árboles. Muchos árboles. Uf. Se respira aire puro. Qué bien. Por acá. 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 Johnny. Vamos a entrenar. Joder. Primer kilómetro. Hay una subida. Muy buena. Y después de tres meses de inactividad. Se siente pesada. Muy buena. Buen reto. Ya reventamos. En la primera subida reventamos. Aquí van. Las chicas de playas. Una pequeñita. Ahí va Maribel. La Chiri. El Vic. La Naye. Uf. Ay, hueso. Hueso. Me he cansado esto. Ya no me acordaba como era. La respiración. Bueno. Ahora sí vamos a cumplir con la recomendación del coach. Caminarla. Aunque está muy pesada. Aunque ya casi se acaba. Es como un kilómetro de pura subida. Pero no va a ser la única. Se los prometo. Empieza una bajadita. De recuperación. Y luego. Continuamos. Con las subidas. Por fin. Termina. La primera subida. Este es el. Tráfico que está esperando que pasemos. Un poco de. Congestionamiento. Empieza la primera bajadita. Empieza la primera bajadita. Bueno. La segunda. No es que la primera. Ni se sintió. Estaba bien chiquita. Uf. Ya le corrimos un poquito. Estaba bien chiquita. Ya me cansé. Todavía viene mucha gente. Detrás. Bueno. Vamos a caminarla rápido. Inicia. La primera. Bajada de verdad. La otra solo fue un espejismo. Mínima bajada. Y otra vez subida. Uf. Aquí empieza una verdadera bajada. Uf. Vamos a ver si podemos. Aprovecharla. Al trote. O mejor no. Mejor caminadita. Esa es la bajada. Esa es la bajada. Uf. Ya tomamos agua. Vamos a recuperarnos. Subestación Pacífico. CFE. Bueno. Para los que conocen. La Sánchez Tahuada. Ya pasamos por el Calimax. Ahora. Quien sabe para donde vamos. Pero andamos en el. Boulevard Pacífico. Es una industrial. Y allá está otro letrero de. Soriana. Centro de distribución. Órale. Es el más grande. Bueno. Vamos a continuar. Aquí termina el pavimento. Allá se ve la caravana. Securities. Eso. Incansables. Impalas. Otro de los clubes. Más grandes. De la comunidad rune. De Tijuana. Buen. Es una ruta muy. Bonita. Porque mezcla. Lo urbano. Con lo suburbano. Y hasta. El tramo. Forestal. Muy buena. Esta carrera. Un buen circuito. No sé a dónde vamos a llegar. La salida está para el otro extremo. Creo que ya. Ok. Ya me ubiqué. De aquí salimos de nuevo al Pacífico. Y regresamos por la carretera. Ok. Muy bien. Vamos a trotar este pedacito. A ver. Por aquí pasamos. Parte de la carrera. Y me asomo no va a ser que se desmorone. Pues esto es la. Delegación Sánchez Tabón. Aguada. Esta es la parte. Ruda. Allá se ven los carros. Regresamos a la carretera. Y ahora sí. Pura bajadita. Aunque esta también es bajadita. De terracería. Y sí. Regresamos. ¿A dónde mismo? Por aquí. Por aquí. Iniciamos. Por aquí. Regresamos. Está buena. La terracería. La terracería. Igual el día 74. Otros. Otros. Baja California. Este ya trae medalla. La va de regreso. Los potros. Tienen buena fama. Una pequeñita. Los pequeñitas. Los pequeñitas. Ahí van en chinga. Los pequeñitas. Pues. Van más adelante que muchos de nosotros. Así que. Mucho mérito. Conductores. Pacientes. Que van a llegar tarde a su trabajo. Ánimo, ánimo. Combat Fit. Felicidades a todos. Gimpalas. Una campeona. Bueno. Últimos metros. 46 minutos. 46, 27. El balas a balas. ¡Ánimo! ¡Felicidades! Ánimo. Bien. Me vienen siguiendo. Ya llegamos. Y bueno pues, alcanzamos medalla todavía, la libramos, ahora un refrigerio, gracias, gracias muchachos, voluntarios, sin sueldo, por el amor al arte, aló, ya está mi equipo, que onda? ¿Su opinión de esta carrera señorita? ¿Cómo le fue? Muy larga pero bien, no paré. ¿En serio? No paré. ¿Cómo le fue en esta carrera? ¿Cuánto tiempo? 25. ¿Y Reina? 40. Me ganaste por 6 minutos. Muy buena, ¿eh? Sí, estuvo bien suave la terracería, buen recorrido, llega la carriola, a ver las chicas de playas, ya llegaron, el Batman, ahí viene, el Batman, gracias, mira, me espera el paraíso. Gracias.